La Asociación de Mujeres de Torreguadiaro La Charca celebró este jueves el Día de la Hispanidad con una fiesta. Tanto la presidenta de La Charca, Aurelia Yella Ojeda, como la directiva de este colectivo, Ana María Rojas, explicaron que ya hace unos 10 años que se celebra esta fiesta con motivo del Día de la Hispanidad, en la que nos faltó una paella para unas 200 personas. Indicaron que, al igual que las fiestas que organizan con motivo de Navidad y en el Día de Andalucía, se invita no solo a las socias, sino también a sus parejas, de manera que es una fiesta para el barrio. Hoy estamos celebrando el Día de la Hispanidad. Como todos los años, la Asociación de Mujeres de la Charca celebramos este día invitando a todas las socias, junto con sus parejas, y lo que intentamos es de pasar un día muy bueno, e intentar que este día sea señalado. Bueno, hemos preparado para 170 personas, como estáis viendo, está todo muy decorado, se va a hacer una paella para casi 200 personas, para que tengamos y la gente puedan disfrutar de una agradable comida, y después tendremos café, dulce, en fin, pasa lo que es todo el día. Es una fiesta que, la verdad, que los españoles la celebramos porque, bueno, somos españoles, y nosotros la acogemos con mucha alegría, sobre todo esta asociación. Aquí, como mi compañera Yella, también os puede decir lo que ella piensa un poco. Yo poco a poco puedo decir a lo que ha dicho Ana Mari, únicamente que eso, que celebramos todos los años, ya llevamos por lo menos 10 años celebrando el día de la fiesta nacional, porque nos sentimos este barrio muy enclavado, muy español, y es una fiesta que hacemos de convivencia. Nosotros somos una asociación de mujeres, normalmente todas las celebraciones que es para mujeres, pero hay una fiesta en el año, Navidad, y esta fiesta, y el día de Andalucía, que hacemos partícipe también a nuestras parejas, así que también quedan invitados por eso el cúmulo de personas que somos, 170 porque invitamos a las parejas y acompañantes. Entre los asistentes se contaron el teniente de alcalde delegado del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, la concejal Belén Jiménez, y el asesor de Alcaldía, Juan Roca. Ledesma felicitó a la Asociación de Mujeres en la Charca por realizar un año más esta fiesta, que es una de las citas obligadas para los vecinos de toda la vida de Torreguadiaro. Bueno, aquí en la Asociación de la Charca, organizando el Día de la Hispanidad aquí en Torreguadiaro, la verdad que, como siempre, y como esta asociación, con su trabajo, un poder de convocatoria realmente brillante, creo que son 170 personas de todas partes del municipio que han sido invitadas, de diferentes asociaciones de vecinos de la tercera edad, no solo del Valle del Guadiaro, sino también de otras partes del municipio, como he dicho, y una paella que se pueda más degustar, así como otros platos de interés, pues es un día que para ellos es muy enteñable también por aquí.